Estos son los super chistes con los superhéroes más queridos de la pantalla chica. La super mamá, la que siempre tiene lista el agua para el caldo. La super menina, la mujer más menina. ¡Clásica! El boricua más rápido del mundo. El hombre de ser inoxidable. El que aunque lo mojen, nunca se oxida. Y la rimón. El hombre de camarón. Camarón, pelón, tú quieres. Camarón, pelón, pelón. Camarón, pelón, tú quieres. ¡Chiste, chiste, chiste, chiste! ¿Saben cuál es el colmo de un albañil? ¿Cuál es el colmo de un albañil? El colmo de un albañil es llamarse Armando Paredes. ¡Oigan, espérense! ¡Chiste! ¿Saben cuál es el colmo de una ballena? ¡Apúrbate! ¡Venga, por ahí para abajo! ¡Dame en la cara! ¡No importa! ¡No importa! ¡A ver, el colmo de un albañil por la vida vacía! ¡Ay, Dios mío! ¿Saben cuál es el colmo más chiquito? ¡Cuál, amigo! ¡El colmo más chiquito es el colmillo! ¡Ah! ¡Ahora, boyó! ¿Saben cuál es el colmo de un doctor? ¿Cuál? ¿El colmo de un doctor es serén una esposa llamada Remedios? Y una hija llamada Dolores. ¡Ay, tú! ¡Ok, ok, mi turno! ¡A ver! ¿Saben cuál es el colmo de un cirujano? ¡Hizo mal! ¡Llamarse Aquiles Castro! ¡Ay, baby! ¡Meñado! ¡Ven, camarote! ¡Ven, camarocito! ¡Ven! ¡Ven, camarote! ¿Qué le haces al camarón? ¡Se le salió mi cuerpo no dio el camarón! ¿Saben cuál es el colmo de un fotógrafo? ¡Que su escosa le depuran negativas en el cuerpo oscuro! ¡Ah! ¡Este es bueno! A ver, ¿saben cuál es el colmo? HACER EL AMOR CON EL PILOTO ¿Saben cuál es el colmo de una azafata? HACER EL AMOR CON EL PILOTO AUTOMÁTICO. ¿Saben cuál es el colmo de una funeraria? Que el negocio esté muerto. ¿Saben cuál es el colmo de un bombero? Que tenga una hija ardiente. ¿Saben cuál es el colmo de un erizo? ¡Ana! ¡Que todo le dé mala espina! ¡Ven, ven, ven, ven camaro un chito! ¡Apa, te vayas a camaro un chito! ¡A ver! A ver, ¿saben cuál es el colmo de la mala suerte? ¿Cual? ¿Y qué? ¡Ira a sentarse en un pajar y clavarte la aguja! ¡Ay! Hola, nena. ¿Dónde estás, Lourdes? Hola, Lisa. ¡Ay, Dios mío! ¡Lourdes! ¡Párate, Lourdes! ¡Hombre de acero inoxidable, nena! Y aquí está tu súper boricua que tiene el boricuo encendido. Yo soy la que defiende a las amas de casa. Muy bien. ¿Sabes qué le dijo un pollo, otro pollo? ¿Qué le dijo un pollo, otro pollo? ¡Caldito seas, nena! ¡No te metas con mi pollo! ¡No! ¡No te metas con mi cucu! Es una canción. Mr. Camarón, es un gusto conocerlo. Gracias. Quería saludar a una... ¡Corre! ¡Sentémonos! 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 Yo soy la súper limón. ¿Por qué no me preguntas el súper poder de Larry? ¿Cuál es tu súper poder? Soy la rimón. ¡Ay! El camarón. Que tú lloras mucho. La grima, la rima mucho. Sí, es que... Sí. 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 Sí.